Hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda Lura. El día de hoy les traigo por aquí lo que son las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día domingo 13 de febrero y se van a terminar hasta el día sábado 19 de febrero. Las ofertas que aquí les voy a estar mostrando no están anunciadas en el circular de CVS pero están vigentes durante esta semana. Si ustedes quieren ver más ofertas adicionales pueden entrar directamente a la página de cvs.com y ahí ustedes pueden encontrar más ofertas que no están anunciadas en el circular o productos que ustedes pueden poner adicionales para estas ofertas. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis. Ahora sí vamos a comenzar. La primera oferta es en los cosméticos de Essence. Esta oferta nos dice en esta ocasión gasta la cantidad de 10 dólares y vas a estar recibiendo un extra box de 5. Aquí pues de estos cosméticos ustedes encuentran gran variedad y de distintos precios. Uno de los más económicos son estos productos que tienen un precio de 3.99 cada uno. Si ustedes llegaran a tener cupón de la máquina roja que sea para cosméticos recuerden que lo pueden incluir para que les queden un poquito más económicos. La siguiente oferta no anunciada es en los cosméticos de Yoa. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 dólares y vas a recibir un extra box de 10. Esta oferta pues está muy buena ya que solamente nos está pidiendo gastar la cantidad de 15 para estar recibiendo lo que es el extra box de 10. Aquí también ustedes encuentran muchos cosméticos de esta marca de distintos precios. Uno de los más económicos son estos delineadores y labiales que tienen el precio de 4.99 cada uno. Y pues nuevamente les menciono si ustedes tienen cupón de la máquina roja que sea para cosméticos o que les esté pidiendo gastar cierta cantidad en cualquier producto recuerden que lo pueden incluir aquí en estos cosméticos para que les queden un poquito más económicos. La siguiente oferta no anunciada es en estos otros productos de Arches. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 dólares y vas a recibir un extra box de 5. Están calificando algunas herramientas como saca cejas que tienen el precio de 12.99 cada uno y también encuentran delineadores, máscara, entre otros productos, pero pues el precio también es un poquito alto. Tienen el precio de 9.99 entre otros. Aquí también pues ya es cuestión de que ustedes chequen si les interesa hacer esta oferta. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de GSQ. Están calificando distintos. Entre ellos hay planchas para el cabello, secadoras, algunas rizadoras. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 10. Pero pues la mayoría de ellos tienen el precio elevado. Uno de los más económicos es este para hacer como roles. Este tiene el precio de 41 dólares con 29 centavos. Aquí también si ustedes tienen cupón de la máquina roja que califique, lo pueden incluir para que les quede más económico. La siguiente oferta es en estos tintes para el cabello. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de dos vamos a recibir un extra box de 6. Aquí pues también uno de los más económicos tienen el precio de 8.49. Si tuvieran cupón de la máquina roja que califique también lo pueden incluir si les interesa comprar este producto. La siguiente oferta no anunciada es en los productos de suave. Están calificando shampoo, acondicionadores. También están algunos estilizadores. Estos están en especial a 3.49 cada uno. Aparte de eso están dentro de la oferta de compra uno y vas a recibir un extra box de un dólar. Si ustedes llegaran a tener cupón manufacturero o si tuvieran cupón de la máquina roja que califique para él les puede quedar un poquito más económico. Pero aún así pues el precio no está quedando nada mal sobre todo si son personas que están comenzando a cuponear. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Christine. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de dos vamos a recibir un extra box de cinco. Aparte de eso están a compra uno, el segundo te queda mitad de precio. Solamente que los productos pues tienen el precio un poquito elevado. Uno de los más económicos es esta crema que tiene el precio de 13.79. También aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja que sea para productos del cabello lo pueden incluir para que les quede un poquito más económico. La siguiente oferta es en estos otros productos, son unos parches. Estos de aquí nos dicen que si compramos uno vamos a recibir un extra box de cuatro. El precio que tienen en línea es de 11.99 cada uno. La siguiente oferta es en estas mascarillas que son de Yes Too. Esta oferta nos dice en esta ocasión gasta la cantidad de 10 dólares y vas a recibir un extra box de cuatro. De estas también encuentran de distintas. Una de las más económicas es el paquete de color verde que tiene la cantidad de 10 unidades. Tiene un precio de 3.69 cada uno. Ya los demás están un poquito más caros. Están a 4.59 cada uno. La siguiente oferta es en los productos de Simple. También está Santai, productos de Noxema, también están los productos de Pons. Estos productos están dentro de la misma oferta. Gasta la cantidad de 12 dólares y vas a recibir un extra box de 4. También aquí recuerden que pues ustedes pueden combinar la oferta y también si tienen cupones de la máquina roja que califiquen lo pueden incluir para que estos productos les queden un poquito más económicos. La siguiente oferta es en los productos de Avino. También están calificando los productos de Lubrider. Esta oferta nos dice en esta ocasión gasta la cantidad de 25 dólares y vas a recibir un extra box de 5. Aparte de eso están a compra uno y el segundo te queda con el 40% de descuento. La siguiente oferta es en estos otros productos que dice gasta la cantidad de 30 dólares y vas a recibir un extra box de 5. Uno de los más económicos es el paquetito de mascarillas que están a parte de abajo que tiene un precio de 6.99. La siguiente oferta es en estos productos de Revolution. Esta oferta nos dice en esta ocasión compra uno y vas a recibir un extra box de 3. Uno de los productos más económicos son las más cara que tienen un precio de 7.99 cada uno. También aquí si tienen cupón de la máquina roja recuerden que lo pueden incluir. La siguiente oferta es en estos otros productos que son para el acné. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 o si gasta la cantidad de 10 vas a recibir un extra box de 8.99 cada uno. La siguiente oferta es en estos otros productos. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 10 o si gastas la cantidad de 10 dólares vas a recibir un extra box de 4. Uno de los productos más económicos que está calificando es el de la parte de abajo que es para el acné. La siguiente oferta es en los productos de Go To Be. Esta oferta nos dice que están a 5 dólares cada uno. Están en especial. Aparte de eso están dentro de la oferta de compra uno y vas a recibir un extra box de 2. Y también aquí nos dice que está excluyendo lo que es el shampoo en seco pero ustedes pueden comprar spray, gel, entre otros productos si les interesa comprarlo. La siguiente oferta es en estos esmaltes. Están calificando los de Opie y también los de Orly. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 3. La siguiente oferta es en estos otros productos que son 5 horas de energía. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 15 vamos a estar recibiendo un extra box de 5. La siguiente oferta es en selectas bebidas. Estas van a estar a compra una. La segunda te queda mitad de precio. Gasta la cantidad de 10 y vas a recibir un extra box de 2. Entre ellos están calificando estos juguitos que tienen el precio de 1.99 cada uno. La siguiente oferta es en estos desodorantes de Van. Esta oferta nos dice que si compramos la cantidad de 2 vamos a estar recibiendo un extra box de 5. Otra oferta no anunciada es en este cepillo dental. Este está a 99 dólares con 99 centavos. Compra uno y vas a recibir un extra box de 40. Aquí si ustedes llegaran a tener cupón de la máquina roja que califique recuerden que lo pueden incluir. De esa manera pues les queda un poquito más económico también. La siguiente oferta es en este otro producto dental de Colgate. Este está a 37 dólares con 49 centavos. Compra uno y vas a recibir un extra box de 20. La siguiente oferta es en las pastas dentales de Burbys. Esta oferta nos dice que están en especial a 4.99 cada una. Compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 3. La siguiente oferta es en estos productos de Dollar Shape. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 4. Está calificando el producto de arriba que tiene el precio de 9.99 y también lo que es el paquete de rastrillos que tiene el precio de 10.99. La siguiente oferta es en esta otra variedad también de productos de Dollar Shape. Es una oferta completamente diferente a la anterior. Esta oferta nos dice compra uno y vas a recibir un extra box de 3.50. Está calificando el paquete de rastrillos y también lo que es la crema para afeitar. Y la siguiente oferta es en estos productos. Es medicamento para el dolor menstrual. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 25 dólares vamos a recibir un extra box de 5 y el precio que tienen es de 8.99 cada uno. Y pues estas son algunas de las mejores ofertas no anunciadas que tenemos durante esta semana en la farmacia de CVS. Muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final en este vídeo. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Hasta luego.